. HOLA ESTÉ EN UNA ALERTA ROJA, UNA MUJER EN NEW JERSEY COMPARTIÓ SU DOLOROSA HISTORIA PARA DEMOSTRAR COMO CUALQUIER NIÑO, SIN EXCEPCIÓN PUEDE ESTAR EXPUESTO A UN DEPREDADOR SEXUAL EN SU PROPIA CASA POR MEDIO DE LOS VIDEOJUEGOS. AQUÍ ESTÁ EDGARDO DEL VILLAR CON LA INCREÍBLE HISTORIA QUE REALMENTE EDGARDO METE MIEDO. METE MIEDO Y ADEMÁS MARI TE VOY A DECIR, ESTA MADRE DE FAMILIA QUE POR CIERTO NOS PIDIÓ EL ANONIMATO CONTÓ COMO SU HIJO CONOCIÓ A UN DEPREDADOR EN LA POPULAR PLATAFORMA DE ROBLOX Y DECIDIÓ HACERLO PÚBLICO PARA PREVENIR A OTROS PADRES, VAMOS A VER. ESTE JOVENCITO DE TAN SOLO 12 AÑOS AHORA SE TIENE QUE CONFORMAR CON JUGAR CON LEGOS DESPUÉS DE QUE SU MADRE LE QUITÓ LA COMPUTADORA, EL TELÉFONO Y TODOS LOS ELECTRÓNICOS. YO ESTOY MUY PREOCUPADA POR LO QUE LE HAN HECHO PSICOLÓGICAMENTE A MI HIJO. HACE MÁS DE UN AÑO QUE SU HIJO ESTABLECIÓ AMISTAD CON UN JUGADOR EN LA POPULAR PLATAFORMA DE JUEGO ROBLOX. ESTE JUEGO PERMITE QUE LAS PERSONAS ARMEN SUS PROPIOS JUEGOS AL ESTILO FANTASÍAS DE CARICATURA. MUCHOS JUEGOS PERMITEN PARTICIPACIÓN VIRTUAL POR MEDIO DE CONVERSACIONES EN DIRECTO VÍA CHAT, ALGO QUE LA PROPIA COMPAÑÍA ALLEGA TENER BASTANTE CONTROLADO. ¿POR QUÉ EMPEZARON A CHATEAR LOS DOS? PREGUNTA LA REPORTERA. ESTA PERSONA LOGRÓ CONVENCER A MI HIJO DE TEXTEAR POR FUERA GRACIAS A LOS FILTROS DE ROBLOX. ESTA MADRE, QUIEN NO QUISO SER IDENTIFICADA PARA PROTEGER A SU HIJO, DIJO QUE LOS FILTROS SÍ LOGRARON BLOQUEAR PALABRAS OBSCENAS Y LENGUAJE INAPROPIADO, PERO NO LOGRARON EVITAR QUE ÉL LE ENVIARA SU NÚMERO DE TELÉFONO. DURANTE UN MES ENTERO, LOS DOS ENVIARON MILES DE MENSAJES. LOS MENSAJES ERAN BASTANTE OSCUROS, SEXUALES Y VIOLENTOS. LA MADRE NO PUEDO LEER LOS MENSAJES INMEDIATAMENTE PORQUE SU HIJO LOS BORÓ. PERO GRACIAS A UN INVESTIGADOR PRIVADO, MUCHOS DE ESTOS MENSAJES SE LOGRARON RECUPERAR, INCLUSIVE AYUDARON A DAR CON EL NÚMERO DE TELÉFONO DEL PRESUNTO DEPREDADOR. LA PERSONA LE DIJO QUE ÉL TENÍA 15 AÑOS. NOSOTROS LOGRAMOS AVERIGUAR QUE EL NÚMERO PERTENECÍA A UN HOMBRE DE 56 AÑOS DE VIRGINIA. CUANDO EL NIÑO SE DIO CUENTA DE QUE HABÍA SIDO DESCUBIERTO, CONTACTÓ NUEVAMENTE AL SUJETO POR MEDIO DE ROBLOX PARA ADVERTIRLE, Y SU SUPUESTO AMIGO LE RESPONDIÓ, SI ELLOS QUIEREN ACLARAR TODO EL TEMA DE DEPREDACIÓN SEXUAL, LO ÚNICO QUE NECESITAN ES LLAMARME, NO QUIERO SER ACUSADO DE UN DELITO. PARA LA MADRE LA RESPUESTA NO ES DE UN JOVENCITO DE 15 AÑOS. ESA RESPUESTA NO ES BUENA, ES LA RESPUESTA DE UN DEPREDADOR QUE ES MAYOR DE 18 AÑOS Y QUE SAÍA QUE MI HIJO ERA MENOR DE EDAD. LA EMPRESA ROBLOX PRESUME DE MÁS DE 50 MILLONES DE USUARIOS AL MES Y DICE SER EL PORTAL DE JUEGOS PARA NIÑOS Y JÓVENES NÚMERO UNO EN EL MUNDO Y QUE LA SEGURIDAD ES SU PRIORIDAD. EXISTEN VARIOS PUNTOS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER A NUESTROS USUARIOS, QUE UTILIZAN TECHNOLOGIAS, ADEMÁS DE SUPERVISIÓN HUMANA. ESTE SISTEMA INCLUYE UNA RESTRICCIÓN PARA MENORES DE 13 AÑOS, PERO EL NIÑO, A PETICIÓN DE SU SUPUESTO AMIGO, LO CONVENCIÓ DE VOLVER A REGISTRARSE SIN LA RESTRICCIÓN PERO NUNCA LE DIJO NADA A SU MAMÁ. ESTO LES PERMITE A LOS DEPREDADORES PODER TENER ACCESO A SUS ÍCTIMAS Y CONVENCERLAS DE QUE MEJOR UTILIZAN MENSAJES DE TEXTO PARA COMUNICARSE EN LUGAR DE LOS CHATS DEL PROPIO JUEGO. ESTA MADRE VIÓ LA HISTORIA DE OTRO CASO SIMILAR Y POR ESO DECIDIÓ SALIR A LA LUZ PÚBLICA CON SU CASO. Y BUENO, SON VARIOS LOS PADRES QUE DESPUÉS DE HABER VISTO ESTE TIPO DE REPORTAJES HAN SALIDO A LA LUZ PÚBLICA PARA COMPARTIR SUS CASOS TRATANDO DE QUE CON ESTO SE CREE UNA MAYOR CONCIENCIA DE SUPERVISIÓN ENTRE LOS PADRES Y POR SUPUESTO UNA ALERTA PARA LOS MENORES, MARI. Y LO QUE ME DICE A LA PIER DE ESTE CASO ES QUE DESPUÉS DE QUE LA MADRE DESCUBRE TODO Y CONFRONTA AL NIÑO LA LEALTAD DEL NIÑO ES HACIA EL SUJETO ESTE, EN SU INOCENCIA, CLARO. O SEA QUE ES OBVIO QUE ESTE HOMBRE TENÍA UN CONTROL MENTAL SOBRE EL PEQUEÑÍN. ABSOLUTO, ABSOLUTO Y LO OBEDECÍA Y LO DEFENDÍA. ESO ES LO MÁS TERRIBLE DE TODO. GRACIAS POR TU INFORME QUE ABRES TANTOS OJOS. YO NUNCA LE HE LLEVADO FORES A UNA MUJER.